Tengo el video instructivo de la prueba rápida de antígeno iHealth para el COVID-19. Aprendamos cómo puedes completar la prueba tú mismo y leer tus resultados en solo unos minutos. Para empezar, lávate bien las manos con agua y jabón. También necesitaremos un área limpia y plana. Tómate un momento para desinfectar la superficie del espacio. Una vez que esté seco, coloca los siguientes elementos de tu kit, pero no los saques de su empaque individual todavía. En la caja hay un hisopo, una tarjeta de prueba y un tubo de ensayo. Es probable que el tubo de ensayo ya tenga la solución de prueba adentro, pero en algunos casos es posible que hayas recibido la solución en un paquete separado. Si es así, no hay problema. Retira la tapa más grande y luego corta con cuidado la parte superior del paquete de solución. Pon todo el contenido del paquete en el tubo. Cuidado de no derramarlo. Ahora, vuelve a colocar la tapa en el tubo y estarás listo para comenzar. Quita el empaque de la tarjeta de prueba y colócala en posición vertical para que esté lista para recibir la solución de prueba una vez que hayas tomado una muestra. Abre el paquete por el lado de la agarradera del hisopo y extrae el hisopo. Asegúrate de no tocar el extremo del hisopo con los dedos ni de poner el hisopo en contacto con superficies que puedan tener gérmenes. Ahora pasamos a la parte importante que has estado esperando. Sí, esto va dentro de tu nariz. Pero por suerte, el hisopo de la prueba rápida iHealth está especialmente diseñado para realizar pruebas de manera sencilla y cómoda. Apenas hay que introducirlo en la fosa nasal. Aproximadamente de media a tres cuartos de pulgada. Fácil. Con un movimiento circular, frota como si estuvieras limpiando el interior de tu nariz. Ten en cuenta que no se trata simplemente de girar el hisopo en su lugar. Cuando termines, repite en tu otra fosa nasal de la misma manera. Inserta el hisopo hasta el fondo en la solución. Gíralo hacia adelante y hacia atrás en la solución al menos 15 veces. Y mientras retiras el hisopo del tubo, aprieta los lados del tubo para escurrir hasta la última gota de la solución y de la muestra de ese hisopo. Luego, vuelve a colocar la tapa grande en el tubo. Ahora puedes descartar ese hisopo. Y ahora, probemos la muestra. Retira la pequeña tapa del gotero en la punta del tubo de ensayo y exprime con cuidado tres gotas de solución en el puerto de recepción de la tarjeta de prueba. Puedes tomar el tiempo de 15 minutos. Verás que tu muestra se absorbe lentamente en la tira reactiva y durante los próximos 15 minutos, tus resultados aparecerán en la tira reactiva como líneas debajo de la C y posiblemente la T. Después de 15 minutos, puedes leer oficialmente los resultados de tu prueba. Pero ten en cuenta que solo tendrás otros 15 minutos para leerlos antes de que los resultados se consideren oficialmente inválidos. Es buena idea tomar nuevamente el tiempo. Leamos tus resultados. La línea C es la línea de control. Siempre debe aparecer una línea debajo de la C. Esto indica que la muestra ha sido absorbida por la tira y que la tarjeta de prueba es válida. Si no aparece ninguna línea debajo de la C, la tarjeta de prueba no es válida. Si es posible, debes poner tres gotas de tu muestra en otra tarjeta. La línea T es la línea de prueba. Solo aparecerá una línea debajo de la T si has dado positivo en la prueba del virus. Si no hay una línea debajo de la T, entonces la prueba no detectó ningún virus en tu muestra. ¡Qué bien! Ten en cuenta que dependiendo de ciertos factores, como el tiempo que el virus ha estado en tu sistema, la línea debajo de la T puede aparecer muy clarita. Independientemente de qué tan clara u oscura sea cualquier línea debajo de la T, eso significa que has dado positivo en la prueba del virus. Si no estás seguro, puedes usar una lupa o poner la tarjeta de prueba bajo una luz brillante para una inspección más cercana. Y eso es todo. Si diste positivo, que no cunda el pánico. Consulta con un profesional médico sobre tus próximos pasos a seguir. También puedes visitar el sitio web cdc.gov para obtener más información sobre la mejor manera de protegerte y proteger a los demás. Si tu prueba es negativa, bien, continúa manteniéndote seguro.